Yo en Díaz Carnavalera, carnavalero Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta es lo que quiero Yo salgo a la calle, juerga lo que quiero Me da igual si no hay dinero Gente, presente Manu Sánchez Carnavalera, carnavalero Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta es lo que quiero Yo salgo a la calle, juerga lo que quiero Me da igual si no hay dinero Gente, presente La fiesta está caliente La gala y la reina con el Faisam Por porina no puede faltar La rumba comienza, no puedo parar Te invito a vivirlo en la gala Yo te lo canto de corazón El carnaval que yo te traigo es el mejor Yo te lo canto de corazón Conmigo venga a disfrutarlo y viva esto Carnavalera, carnavalera, carnavalero Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta es lo que quiero Carnavalera, carnavalera, carnavalero Carnavalera, carnavalera, carnavalero Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta es lo que quiero Yo vive la vida Yo me lleno de purpurina Para el entierro de la sardina Pasa calles al sol y con mucho color disfrazando ilusión Gózalo, siéntelo Canarias disfruta con mucha pasión Con mi turbante bien elegante La fiesta ya empezó Vive la mala de la reina Juegos artificiales La fiesta ya empezó Vente, tira la serpentina El carnaval de día Me voy pa'l mundo yo Yo te lo canto Yo te lo digo Yo te lo digo muchacha Repitiendo el escudo Carnavalera, carnavalero Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta es lo que quiero Mi carnaval, mi carnaval Conmigo ven, ven, ven a disfrutar Mi carnaval, mi carnaval Conmigo ven, ven, ven a disfrutar Carnavalera, carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta es lo que quiero